Un muchacho de 22 años, identificado con las iniciales SMC, quedó en prisión preventiva tras ser detenido por la PDI por su participación en un violento ataque con arma blanca contra un adolescente de 16 años. La víctima de iniciales GEFV fue atacada aparentemente sin provocación alguna y de acuerdo a lo manifestado por el comisario de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, José Astudillo, el delito fue cometido en el sector alto de Coyhaique el día sábado, lográndose la detención del imputado la madrugada de este lunes. Bueno, el día sábado, en hora de la mañana, el fiscal de turno, Luis González Aracena, solicitó que personal de la IPICRIN concurriera a dependencia del hospital por cuanto en hora de la madrugada haya ingresado un menor de edad de 16 años con herida con un arma cortante, motivo por el cual personal de turno concurrió al hospital y estableció que efectivamente la persona se encontraba grave, con peligro de muerte y se abogaron a realizar diligencias tendientes a dar con el paradero del imputado. Después de diversas diligencias, se logró la individualizar al imputado y darle cuenta al fiscal que a la vez se consiguió una orden de detención con el juez de turno. Se inició la diligencia a objeto de ubicar a esta persona, la cual fue infructuosa el fin de semana, pero hoy en hora de la madrugada fue detenido en su domicilio. ¿Él reconoció el delito? Él no declaró al momento de ser entrevistado y ahora a la 11 de mañana pasa control de detención en el juzgado de garantía. ¿En qué contexto habría sido la agresión, por una rencilla o un delito simple? Bueno, esta situación ocurrió en la avenida Melante Simpson, con los pilcheros. La víctima se encontraba en compañía de una amiga y sin motivo alguno esta persona apareció y lo agredió con tres heridas corto punto suministrante en la región lumbar. ¿Tiene antecedente? Tiene antecedente por el delito de robo y amenazas. De acuerdo a lo indagado por nuestro canal, el muchacho atacado se encuentra en estado grave, internado en el hospital regional, pero fuera de riesgo vital.